Absolutamente Francia es un paraíso para los amantes del arte y las antigüedades. Desde el icónico Museo del Louvre en París, donde puedes admirar obras maestras como la Mona Lisa y la Venus de Milo, hasta el Museo de Orsay, que alberga una impresionante colección de arte impresionista, hay algo para todos los gustos, además. Ciudades como Avignon y Lyon tienen una rica historia y ofrecen mercados de antigüedades donde puedes encontrar tesoros únicos. La región de Provenza también es famosa. La región de Provenza 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 La región de Provenza